Esta es la posición de la bancada de Fuerza Popular con respecto al nuevo régimen laboral especial para jóvenes. La pronta y urgente convocatoria a una sesión extraordinaria para evaluar y revisar los efectos de esta norma, para la cual se ve necesaria la suspensión inmediata de la ley 3288, que es la ley que regula el trabajo de los jóvenes. El congresista Joaquín Ramírez manifestó que el pedido que lleva la firma de sus colegas de bancada será dejado en la oficialía mayor para los legisladores que deseen adherirse. El secretario general de Fuerza Popular estuvo acompañado por los parlamentarios Carla Sheffer y Segundo Tapia. El congresista Manuel Dández, de Acción Popular Frente Amplio, cuestionó la presión fujimorista. El fujimorismo extrañamente presenta un proyecto de ley que ha anunciado con un recurso que no existe. Es una ley para declarar en suspenso otra ley. Ese tipo de leyes no existe sino la imaginación de quienes lo están presentando. Se requiere derogar, derogar este régimen inconstitucional. Dalmer dijo que este jueves al mediodía su bancada presentará la derogatoria de la norma. Sus derechos laborales...